Bueno, vamos a hablar de lo que ocurrió en Salta esta mañana porque Mauricio Macri se reunió junto al gobernador Juan Manuel Urtubey. Recordemos que es el primer encuentro después de las legislativas de octubre y donde en territorio peronista el peronismo local perdió. Ambos líderes recorrieron obras realizadas en la localidad de la Unión, donde el mandatario destacó la importancia de que los argentinos trabajemos juntos, dejando las diferencias políticas de lado y dijo nunca más la frase, roban pero hacen. Lo único que no vale, lo único que no tiene que existir más a todos ustedes muchachos, es la resignación. Todos podemos y debemos aspirar a vivir mejor. Todos juntos vamos a ir construyendo la Argentina que soñamos, esa Argentina que merecemos. Diciéndonos la verdad, trabajando en equipo, con las manos limpias, nunca más el roba pero hacen. Ahora se hace con transparencia, que es lo que corresponde. Y lo estamos haciendo juntos, con el gobernador, con el intendente, porque también es parte de este cambio que ustedes han decidido. Lo que ustedes nos han pedido es que nos juntemos, que no importa de qué partido político seamos, que lo importante, y es verdad, son ustedes. Ustedes, ustedes son lo importante y por eso tenemos que trabajar juntos, dejando cualquier diferencia política de lado.